iba a hacerle vídeo a la última película de adam sandler llamada hubie halloween pero fue una película demasiado mala y con un humor muy estúpido mejor le hago a esta que los cinco primeros minutos son mejores que toda hubie halloween hey qué tal cómo están mi nombre es camilo contreras de con o sin spoilers y hoy les hablare de enola holmes enola holmes es una película original de netflix estrenada el 23 de septiembre de este año 2020 está basada de la primera de seis novelas de detectives escritas por nancy springer por lo tanto supongo que netflix adaptará las seis pero con los de netflix nunca se sabe vea que cancelaron la buenísima serie esta mierda me supera que era de las medias nada mentiras era malísima esa serie me alegro que fue cancelada esta película es protagonizada por mil y bobby brown más conocida por 11 en la serie stranger teens que netflix ya está demorado con la cuarta temporada han notado que la única que ha estado en mejores producciones ha sido mil y bobby ya que la mayoría de los otros niños han salido en malísimas películas como matt que salió en el ii película mala de terror por supuesto de netflix también el que se pierde a cada rato salió en la que mencioné al principio la de hubie halloween que también es muy mala aunque hace poco creo haberlo visto en un tráiler de una película sobre la segunda guerra mundial y el novio de 11 salió en otra película de terror que no he visto pero no creo que sea buena regresando con enola holmes otro de los protagonistas es el de yo antes de ti también tenemos a la loca bellatrix lestrange de harry potter y por supuesto el gran henry cavill es un papucho su cara parece tallada por los mismos ángeles antes de empezar con el resumen que creo que no me demoro mucho con él ya que no tiene mucho contenido la película debo decir que al principio me estaba aburriendo esta historia llevaba 20 minutos ella me estaba dando algo de sueño tuve que distraerme con otra cosa y luego de un rato regresé a terminarla y pues ahí sí poco a poco se colocó mejor la historia llegó a entretenerme y también me divertí viendo lo que hacía ella también debo decir que no me molestó mucho que enola rompiera la cuarta pared creo que aquí quedó muy bien no abusaron tanto de eso ni tampoco me fastidió no como en esa serie de zombies también de netflix llamada die brit que es muy mala con sólo ver tres minutos del primer capítulo me aburrió y bueno ahora sí empiezo con el resumen de la película con spoilers la película comienza con enola hablando sobre ella y de su familia conformada por su mamá y dos hermanos ya que el padre murió cuando ella era bebé su nombre al contrario es salon que en español significa sola también dice que su mamá la educó en casa enseñándole algo de química y combate cuerpo a cuerpo su mamá es una persona que hace muchas cosas en privado y no le gusta ser molestada luego la mamá sin ningún aviso desapareció dejándole dos obsequios a enola ella va a buscar a sus dos hermanos a la estación de trenes mycroft el fastidioso y sherlock holmes que es uno de los detectives más famosos del mundo pero ellos no la reconocen ya que no la ven hace mucho tiempo cuando los lleva a la casa su hermano mycroft nota que ella no fue educada como una señorita entonces decide internarla en una escuela de modales lo que enola no le gusta mucho porque ella quiere buscar a su mamá aunque sherlock dice que sea difícil pero ella quiere encontrarla entonces con los dos obsequios que dejó la mamá y algunas pistas encuentra una posible ubicación de ella y bastante dinero en la estación de trenes escucha que están buscando a un joven lord que desapareció y convenientemente en el lugar que ella está también está el chico escondido en una maleta el nombre de él es bastante difícil de decir entonces yo solo le diré el visconde ella le dice que se salga de ahí ya que la metería en problemas si el hombre que ella vio entrando para buscarlo los encuentra juntos enola sale de ahí porque le fastidió el visconde pero luego regresa y así ve como lo están tratando de matar logra salvarlo pero el hombre empieza a perseguirlos entonces ella tiene la idea de saltar del tren y así se salvaron por ahora en medio del bosque se conocen un poco más y ella le corta el cabello para que no lo reconozcan en la ciudad cuando llegan a londres se separan ella va a comprar algo de ropa para pasar desapercibida y poder buscar a la mamá después de encontrar un lugar para dormir al otro día empieza la búsqueda recuerda algo de la conversación que tenía la mamá con las mujeres en esa reunión secreta y así llega a un lugar en donde encuentra pólvora y unas bombas que probablemente la mamá usará para algo malo al salir de ahí la agarra el asesino e intenta ahogarla preguntándole por el visconde pero ella con una buena jugada logra salir de esa situación y empieza a pelear con él logrando librarse haciendo explotar algunas bombas enola decide detener la búsqueda de la mamá para buscar información de quién está detrás de los planes para matar al visconde así que llega a la casa de él haciéndose pasar por una viuda que también es asistente de sherlock holmes allí conoce a la familia del visconde y también a otro detective que conoce muy bien a sherlock y sabe que él no tiene ninguna asistente entonces la familia saca a los dos de la casa pero enola le paga a un sirviente para que le dé su ropa y así ella puede buscar algunas pistas en donde pasaba tiempo el visconde y logra descifrar el lugar en donde está él ahí llega la abuela y le pide que cuando lo encuentre le diga que ella se preocupa mucho por él entonces enola va a buscarlo y le dice que está en grave peligro ya que el hombre que quiere matarlo también está por ahí juntos van al lugar en donde se queda enola ahí hablan por un rato pero llega el detective que fue contratado por mycroft para llevarle a enola el visconde logra escapar por una ventana y a ella la llevan con el hermano este la interna en la escuela para modales donde también llega sherlock a hablar con ella y darle un juguete que ella tenía cuando era pequeña él le dice que aunque no le cree ella si le importa luego aparece el visconde metido en un paquete para ayudarla a escapar de ahí y cuando lo logran enola piensa un poco sobre el intento de asesinato del visconde llegando a la conclusión de que el tío de él es quien quiere matarlo entonces juntos se dirigen a la mansión para enfrentarlo algo nada inteligente por parte de ellos cuando llegan notan que todo está muy oscuro y no hay ningún sirviente cerca y de la nada aparece el asesino empezando a dispararles ellos logran escapar por algunos momentos pero el asesino los tiene acorralados enola se enfrenta a él terminando toda golpeada y al puro estilo de frodo en la última del señor de los anillos se levanta porque recordó unas palabras de la mamá logrando salvar al visconde de que lo ahorcaran y aquí viene la gran revelación de la película cuando se dan cuenta de que la abuela era quien lo quería matar bueno en realidad no es tan sorprendente ni tampoco innovador la abuela le mete un disparo a su nieto porque él interferiría en temas políticos que sinceramente no le preste atención a eso porque a mí la política me aburre enola llora por el visconde pero él fue un poquito inteligente y se colocó algo para aguantar el disparo así el visconde se convierte en lord de inglaterra y vota a favor de una reforma que le daba el derecho al voto a las mujeres él le dice a enola que si quiere puede quedarse en su casa ya que la mamá está muy agradecida por haberlo salvado pero ella seguirá en busca de la mamá entonces se despiden cuando enola llega al nuevo lugar donde se queda le dicen que tiene una visita y ahí está la mamá se dicen algunas palabras bonitas y se abrazan la película finaliza con enola diciendo que ella es una detective y descifradora ese fue un rápido resumen de enola hols la película demora dos horas pero yo omití algunos detalles que no considere importantes para la historia tampoco quise decir todo lo del tema feminista que aunque apoyo todo eso no quiero decir algo que sea mal interpretado y ofenda a alguien en mi opinión enola hols es una buena película con excelentes actuaciones no es que sea la gran revelación del género misterio pero cumple con entretener aunque sea un poco como dije antes los primeros 20 minutos me estaban aburriendo pero luego empezó a colocarse interesante ningún personaje llegó a fastidiarme y pues mil y bobby brown como enola me gustó bastante ella me cae muy bien y veré todas las producciones en las que esté para finalizar en mi escala de recomendación de 1 a 5 le doy a enola hols un 3 pero esa es mi opinión si ya vieron esta película comenten allá abajo que les pareció y si les gustaría que netflix adapte las otras novelas muchas gracias por ver el vídeo si les gustó no olviden darle like y compartirlo también pueden suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que youtube les notifique de los vídeos que voy subiendo soy camilo contreras detective y nos vemos en un próximo vídeo